Bueno, antes de nada quiero enviar un asfixuoso saludo a toda la gente que hoy nos acompaña en este maravilloso acto. No quiero dejar de agradecer a todo el equipo humano que ha hecho posible que este trabajo se lleve a cabo. Quiero agradecer también, si me lo permitís, a mi compañero Miguel Ángel, que ha tenido mucho que ver con estas palabras que a continuación voy a leer. Es un enamorado de Málaga y de la historia de Málaga. Agradecer también a todas esas mujeres y a esos hombres que han hecho posible esta transmisión oral. Y como mujer me vais a permitir que agradezca especialmente a las mujeres, porque esas mujeres que cuidando los campos, cocinando, cuidando de sus hijos, de su gente querida, cuidaron también de que la memoria no quedara en el olvido. Así que, si me lo permitís, va por ella. Y ahora sí, la palabra hablada. La historia está en los libros, y los libros siempre lo escriben, o casi siempre, los vencedores y los poderosos. Durante miles de años, sin embargo, la historia se transmitió de forma oral, como de hecho sigue ocurriendo en algunas culturas, y generalmente fueron los ancianos los encargados de esa transmisión. Sabemos de esas reuniones en torno a un relator que, haciendo uso de la palabra hablada, transmitía las costumbres, creencias y tradiciones de todo un pueblo. Esas creencias ancestrales, esas costumbres de la vida cotidiana, social, religiosa y económica, circulaban de boca en boca mediante relatos históricos que, a través de las generaciones, databan de egosión cultural y social al grupo humano. Este proyecto ha entendido la importancia de recopilar esta memoria oral, pues en ella encontramos el testimonio directo de estas personas que vivieron acontecimientos históricos de mucha relevancia en nuestra historia. Es posible que esas personas no conozcan datos concretos de lo que sucedió, pero su testimonio, en primera persona, es historia viva de nuestra provincia. En estos tiempos tecnológicos, donde todo se acelera, es necesario combinar esta tradición oral con los nuevos soportes para que la voz colectiva sea perpetuada. Además, durante la larga noche de los 40 años del frasquismo, nuestra provincia fue duramente golpeada por la represión y sus moradores se dieron obligados al silencio. La tradición oral se vio truncada. Era mejor no decir, no preguntar. De ahí la importancia fundamental de recopilar estos testimonios antes de que esta generación se perdiera. Ojalá se hubiese hecho antes. Es cierto que hay mucho escrito y firmado sobre la guerra civil y la dictadura, pero el testimonio directo de quienes la sufrieron resulta primordial para el conocimiento y estudio de las nuevas generaciones, así como para recordar a tantas y tantos que fueron olvidados en las cruces y que debieron abandonar la tierra que los vio nacer y que, desgraciadamente, aún no han recibido el reconocimiento que merecen. A este rumbo político, que nace como confluencia de ciudadanos y ciudadanas maragueñas, le causa una gran satisfacción escuchar a nuestros abuelos y abuelas y que su testimonio de vida no se pierda en un tiempo pasado que, sin su voz, no podríamos llamar historia. Muchas gracias.